¡Estamos! De regreso. Casi dos años sin subir video, estuve la verdad esperando tanto este momento. Les tengo que comentar que dejé de subir videos, ¿por qué? Porque estaba, como saben, estudiando mi licenciatura. Ya terminé mi universidad, somos licenciados, hecho y derecho. Aplausos por favor. Lamentablemente no pude recuperar mi canal de YouTube, pero no hay ningún problema. Ya teníamos ahí algunos videos, algunos de los suscriptores. Pero es año nuevo, tenemos nuevas metas, nuevos propósitos y este va a ser el nuevo canal. Se viene contenido nuevo, contenido exclusivo, nuevos videos. No tienen ni idea de los videos que se vienen, va a estar súper, súper bien. Ya estamos en otra calidad de video, vamos a dar un salto súper, súper fuerte. Y voy a subir algunos de mis videos de mi otro canal a este canal. Y espero puedan apoyarme, podamos crecer juntos. Voy a dedicarme al 100% a YouTube, va a ser tal cual mi trabajo. Voy a tratar de subir videos cada semana, voy a tratar de ser lo más constante posible. Así que espero, la verdad, puedan apoyarme bastante. Voy a esforzarme y muchas gracias por todo. Bienvenido a 2023. Y los dejo con el que fue mi primer video de hace dos años. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? Aquí en Show, familia. Espero que se encuentren súper bien. Me presento, mi nombre es Mauricio Guzmán. Y el día de hoy estoy muy contento porque por fin decidí hacer un nuevo proyecto en mi vida. Y es que por fin me decidí a hacer mi canal de YouTube. Ya que mucha gente me lo ha estado pidiendo. Yo también tenía muchísimas, muchísimas ganas. Así que espero compartirles todo sobre mí. Y también compartirles todo lo que se tratará del canal. Así que sin más, comenzamos. Mi nombre completo es Mauricio Guzmán Lora. Actualmente tengo 19 años. Se va a armar el cubo Rubik en menos de dos minutos. Logré comprar mi primer carro a los 16 años. Mucha, mucha gente de verdad que no lo sabe. Pero mi primera aparición en YouTube fue tal cual en un video rompiéndome la madre. Bueno, no les cuento más. Aquí se los dejo. Mi género de música favorito siempre ha sido la música electrónica. En el año del 2020 fui a la edición de ADC y también planeo ir en este año. Desde que tengo memoria, me han gustado siempre salir en los bailables de la escuela. Pero con el paso del tiempo, agarré un amor bastante grande por el baile. Lo que me gusta más bailar son los géneros de cumbia, salsa y ya. Desde que tengo memoria, todos los profesores que me han tocado me han catalogado como el estudiante desmadroso. Y frecuentemente me castigaban o me dejaban labores después de la escuela o también hasta incluso reportes. Un sueño que me urge realizar, que me urge cumplir es saltar en paracaídas. De sentir la adrenalina cuando vas en la avioneta y abren la puerta, asomarte y sentir literal los géneros aquí y decir Me estoy cagando del miedo pero lo voy a hacer. Mi primer trabajo fue exactamente mesero. Así es, no. ¿Por qué digo así es? Exactamente a los 13 años tuve mi primer animal exótico. Para ser exactos, una iguana que por aquí les va a aparecer una foto. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado. Estaré subiendo contenido variable sobre retos, bromas, challenges, vlogs y demás. Déjenme saber en los comentarios qué más les gustaría ver en el canal. Y hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Los veo en el siguiente video.